La Feria Internacional de Comercio de Servicios aspira a convertirse en una edición verde con bajas emisiones de carbono, de la neutralidad de carbono, sea uno de sus temas principales. Conozcamos en profundidad una materia que juega un importante papel en el proceso de la neutralidad de carbono, el bambú. De arriba a abajo, todos los materiales, muebles y productos de este pabellón de INBAR en la Feria Internacional de Comercio de Servicios están construidos a base de bambú y ratán. Según la Organización Internacional de Bambú y Ratán, se distribuyen actualmente en el mundo más de 45 millones de bambú, una planta gigante, versátil y de rápido crecimiento. El bambú es abundante en África, Asia-Pacífico y América. INBAR está promoviendo el ambicioso plan de sustituir el plástico de un solo uso por el bambú. Me di cuenta de que el bambú y el ratán, que son materiales biodegradables y renovables en el mundo, forman una parte importante del sector servicios para poder alcanzar el pico en emisiones de carbono, así como el objetivo de llegar a la neutralidad de carbono. La realización a gran escala de la sustitución de plásticos de un solo uso con el bambú, por una parte requiere mejorar la tecnología y reducir los costos, y por otra, el apoyo a la política de prohibición y limitación de los plásticos. Esperamos alcanzar dicha meta en el año 2030, al mismo tiempo que cumplimos con el programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 2030. En este ámbito, nosotros estamos promoviendo el bambú como solución basada en la naturaleza para reemplazar los plásticos de un solo uso, los cuales a su vez crean productos para diferentes empresas globales, los cuales están produciendo estos productos sostenibles y a su vez capturan carbono y almacenan carbono de la atmósfera. Actualmente, se está desarrollando en las zonas amazónicas en Colombia, Perú y Ecuador una cadena sostenible de bambú con el objetivo de ayudar a las comunidades indígenas a crear nuevos empleos y diversificar sus sistemas productivos. Recibiente, calculadora y ratón para ordenador, así como papel y cajitas de artesanía, todos estos productos son hechos por bambú. Actualmente, China contribuye a dos tercios del comercio total de bambú y ratón en todo el mundo y está compartiendo sus tecnologías y conocimientos con países en África, América Latina y el Caribe, así como Asia-Pacífico. Con esfuerzos de todos, espera que logrará la meta de sustituir el plástico con bambú, así como cumplir la meta de un desarrollo sostenible y carbón neutralidad. Todo bebé, CGDN en español. Feiti.